En las últimas horas se le dio la posesión por parte del alcalde Alfonso Eljás al nuevo curador urbano, José Yair Palacio Caicedo, egresado de la Universidad La Gran Colombia con maestría en planeación urbana y regional, con énfasis en diseño urbano. Además, es especialista en planeamiento urbano y regional y en espacio público construido. Muy agradecido con Dios, muy agradecido por la oportunidad de poner en conocimiento a toda la comunidad de Barranca Bermeja y buscando aportar todo lo que sabemos, no solamente el equipo de trabajo, sino el mío propio, para que se pueda mejorar toda la calidad de vida de los barranqueños a través de lo que hacemos aquí en la curadoría, que es básicamente otorgar licencias de construcción y permisos de otras actuaciones. El nuevo curador se refirió a su posesión y a cómo logró llegar hasta allí. Fue una construcción de más de cinco años, yo ya me había presentado en Bogotá, otra vez en Cali, también en Barranca Bermeja y pues digamos uno hace como el ejercicio y la tarea, ya después esta fue como la gran oportunidad, digamos es un concurso público que hace la supernotariedad y registro, ahí se puede acceder, si uno es arquitecto, ingeniero y además se presenta una serie de pruebas de conocimientos. Después de año y medio, digamos de presentar como las últimas pruebas, ya pudimos acceder en número uno a la lista de elegibles y por consiguiente pues el alcalde le correspondía hacer la posesión el día de hoy. Grandes retos vienen para el nuevo curador urbano, teniendo en cuenta la proyección del nuevo POT en Barranca Bermeja. Éxitos para el nuevo curador.